Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. De nuevo me ven con la camiseta de León. Eso es porque la fiera está incorporando y está incorporando con muchísima calidad. Hace muy poquito tiempo sacamos el video de Lucas Romero, que les dije que parecía un buen futbolista para el puesto de mediocampista defensivo. Y parece que la cosa sigue armándose. Ya habrán llegado a México. Ayer a la noche pusieron una historia en Instagram que estaban viajando desde Seiza para Ciudad de México. Así que seguramente se incorporarán a la pretemporada que está haciendo el Club León. Estamos hablando del defensor Adonis Frías, que ha sonado ya en el fútbol mexicano. Que parecía que se iba a ir a jugar a Boca, que parecía que estaba todo cerrado con el club que hoy... Bueno, es una especie de institución ya. Juan Román Riquelme lo había pedido. Le gustaba mucho este futbolista, este defensor que llega desde Defensa y Justicia. Un futbolista con muchísima técnica. Quizás no con tanta altura, mide un 80. Pero muy técnico. Van a ver que se incorpora muy bien al ataque. Le da muy buena salida a su equipo. Está muy preparado para jugar en una línea de 3. Que me parece que por ahí también puede llegar el pedido del Arcamón por este jugador. Y también es muy joven. Tiene 24 años. Así que quizás no tenemos tanta historia ni carrera. Pero sí que tiene un gran futuro. Como tiene futuro este equipo de León. Que me parece que se está armando muy, pero muy bien. Y que apunta a ser uno de los animadores de este torneo de la Liga MX. Para hablar un poquito de lo que es Adonis Frías. Solo jugó en Defensa y Justicia. De donde surgió. Estuvo una temporada a préstamo en el club Los Andes. Un club bastante humilde de la segunda división del fútbol argentino. Y luego cuando volvió a Defensa y Justicia. Luego de jugar esta temporada con Los Andes. Ya tenía más de 20 años. Tenía 21, 22 años. Y ahí se hizo una pieza fundamental. Ya al volver agarró la titularidad en el equipo de Varela. Que suele vender mucho. Vender bien. Y dar también lugar a sus juveniles. Y es por eso que Hernán Crespo cuando llegó de esa temporada con Los Andes. Lo utilizó como titular. Y le dio la confianza para que este futbolista sea una pieza clave. Para el Defensa y Justicia que fue campeón de la Copa Sudamericana. Esto hablamos del año 2020. Donde Adonis Frías convirtió un gol en la final. Ahora lo vamos a estar viendo en la final frente a Lanús. Y el conjunto de Varela alcanzó su primer título internacional y lacional. Un logro verdaderamente histórico. Para un futbolista que también acumuló mucha experiencia. Van a estar viendo en los videos que la verdad que. En lo que es esa técnica. Sí que marca una diferencia muy alto para ser un defensor central. Sabemos que los equipos del Arcamón. Buscan tener salida desde el fondo prolija. Construyendo desde abajo. Y me parece que también va a ser importante. El tema de la construcción de la línea de tres. Si bien no se usa hace bastante. O que no se ha utilizado con éxito el León. En los últimos años. Ha intentado Holland. También, bueno. Regato Palva no lo hizo. Pero me parece que el Arcamón. En cuanto a lo que ha mostrado en la pre-nemporada. Este amistoso con Juárez. Puede llegar a utilizarse. Para mí seguramente con William Tecillo. Y con Steve Barreiro. Seguramente, ¿no? Tecillo es otro de los jugadores que ha buscado Boca. Pero no puede llegar a pagar a este futbolista. Que tiene un costo alto. Que tiene también un buen presente. Y seguramente por las bandas. Estará Bayron Castillo. Que se está recuperando de una lesión. Y Osvaldo Rodríguez también. En cuanto a lo de Romero. También me sorprendió. Porque puede llegar a ocupar el lugar de Fidel Ambriz. Que es un gran proyecto. Uno de los grandes proyectos. No solo de León. Sino del fútbol mexicano. Pero veremos cómo acomoda esto el Arcamón. Pero bueno. Lo cierto es que Frida juega con su pierna derecha. Tiene 46 partidos en primera división. No tiene tantos partidos. Van a ver que tiene varios goles. Es porque también se encarga de la pelota parada. Fíjense que patea los finales. Patea muy bien. Con mucha técnica. Como nombrábamos antes. También se anima a patear tiros libres. Y van a ver que. En lo que es conducción. En las salidas. Es impresionante. Hasta donde llega. Incluso pasando. Pasando la línea de volantes. Por algunos momentos. Cuando hablamos también. De que se acomoda muy bien a la línea de tres. Suele ocupar. Casi llegar al puesto de lateral derecho. Muchas oportunidades. En lo ofensivo. Y también en lo defensivo. Cuidando las espaldas de los carrileros. Que por momentos se van. Y dejan algún tipo de hueco. Así que seguramente. Esto se va a acomodar muy bien. A lo que va a pedir Larcamón. De su equipo. Un equipo con mucha dinámica. Un equipo que va a correr todo el tiempo. Que va a intentar. Tener la posesión del balón. Y me parece que en cuanto a eso. Doni Frías. Va a ser una pieza clave. Por decir algo. Que me parece que. No es su fuerte. O algo a mejorar. Para Doni Frías. Creo que es. El cabezazo en la ofensiva. Ahí también me voy a estar poniendo. Van a ver que. De arriba. Y ha tenido muchas oportunidades. Porque. La verdad. Tiene un olfato. De goleador en el área. Pero. Le ha costado. De cabeza. Convertir goles. Sobre todo en situaciones. Que han sido. Bastante claras. Fíjense. Que tiene muchos goles. Con el pie. Para ser un defensor. Pero bueno. Defensa y Justicia. Es un equipo que también juega muy bien. Ha jugado. Con una identidad clara. Y creo que esto va a ser clave. A la hora de acomodarse. A la idea de Larcamón. Veremos como. También se acomoda. A la liga MX. Llega con tiempo. Todavía falta. Para el debut. Es muy tiempista. Va muy bien al piso. Y esto habla también. De los espacios. Que dejaba Defensa y Justicia. Si o si. Tenés que tener un defensor. Un defensor rápido. O varios defensores rápidos. Pero me parece que en cuanto a eso. Donnie Frías. Va a andar muy bien. En Defensa y Justicia. Como les decía. Ganó la Copa Sudamericana. También después jugó Copa Libertadores. Y se hizo. Una pieza clave del equipo. Incluso en algunos partidos. Lo hemos visto. Como capitán. Ahí van a estar viendo. Los goles de penal. Que les nombraba. Parecía que estaba todo cerrado. Con Boca. Incluso ha sonado. En Cruz Azul. En Cruz Azul. En algún momento. En la ventana de pases. Antes del Mundial. Pero lo cierto es que la máquina. Como está en los últimos mercados de pases. Está algo dormido. Y finalmente. Cuando parecía que Boca lo iba a incorporar. Porque Rojo se había lesionado. Y tenía la oportunidad. De traer un futbolista. No se sabe bien que les ocurrió. Porque parecía que Defensa y Justicia. Pedía 2 millones de dólares. Algo que tampoco. Era una locura. Por este jugador. Que tiene 24 años. También estaba. Parecía que iba a llegar al Elche. El club que es propiedad de Christian Bragarnik. Y finalmente llega a León. Así que vamos a ver cómo acomoda todo esto el Arcamón. Esto de Lucas Romero que le comentaba en cuanto a Rodan Briss. Y a Donny Frías. Me parece que llega para ser el tercer central de la línea de tres. Si no reemplazará a alguno de los jugadores. Como decíamos de Tesillo o de Barreiro. Pero lo cierto es que parece que el León del Arcamón. Se va armando. Y de buena manera. Y parece que va a ser uno de los candidatos de este torneo. Mientras vemos los cierres de Donny Frías. Yendo al piso. Salvadores por momentos. Estas ventajas. Estos espacios que da Defensa y Justicia. También son para que se luzca este jugador. Pero lo cierto es que Donny Frías tiene muchísima calidad. Y va a tener su primer reto fuera del fútbol argentino. Y esperemos que sea muy bueno para León. Y para este torneo de la Liga de MX. Que siga acomodando a jugadores de calidad. Me gusta porque son jugadores con futuro. Y no jugadores quizás con una larga edad. Que llegan para retirarse. Así que amigos. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Coméntenme que les pareció el refuerzo de Donny Frías. Finalmente parece que al principio parecía que iba a ser Lisandro Magallán. Cuando se habló de esto. Yo dije. Uy esto sí. No me gusta. Para que no vean que todo lo que hacemos videos parece que son Maradona. Me parece que Donny Frías frente a lo que fue Lisandro Magallán. Me parece una opción mucho pero mucho más provechosa para León. Sobre todo por la forma de juego que tiene. Magallán a mí no me parecía un futbolista para llegar a esta Liga. Ni me parece un gran futbolista. En cambio a Donny Frías sí me gusta muchísimo. Y creo que al final le va a terminar saliendo bien la jugada al León del Arcamón. Así que nada. Esto es todo. Ahora sí. Gracias por estar del otro lado. Acuérdense de dejar su like. Si pueden suscribirse les agradezco. Estamos cerca de los 7000 suscriptores. Y no olviden dejar su comentario. Aquí estamos esperando por más refuerzos subamericanos para la Liga MX. Todavía quedan bastantes días. Así que nada amigos. Me despido aquí desde Buenos Aires. Les deseo un buen año. Y les mando un gran saludo.